Mira, sinceramente creo que ya otros han hecho este vídeo, pero me apetecía hacerlo y creo que de verdad esta historia está muy bien contada. Obviamente me he tomado mi tiempo escribiendo y buscando información y lo vais a notar. Así que sí, toca vídeo de la historia del gran tiburón, la mía de Manjader. No tengo ni puta idea si se dice Manjader, Manjader, Jeter sería como odio, ¿no? Pero yo es que no lo sé por qué han puesto este juego el nombre este tan raro de comer humanos, o sea, WTF, odiar humanos, comer humanos, no lo sé cómo se pronuncia, da igual. En fin, empecemos el vídeo. La historia de Manjader podría ser perfectamente la historia de cualquier tiburón que exista en el mundo real. Claro, pero sin ser un devorador de hombres, ¿no? Y es que este tiburón tiene una historia que contarnos, así que ponte cómodo y escucha con atención porque comenzamos. La aventura comienza con un tiburón lamia o tiburón tigre hembra que deberemos de manejar al inicio del juego. El tiburón tigre ataca y devora a cazadores de tiburones que intentan matarla, y acto seguido tras devorar a varios de ellos, es capturada por uno de los cazadores que será el antagonista de esta historia, Pierre Leblanc. Al parecer a este hombre se le conoce por ser uno de los mejores cazadores de tiburones, a quien le están entrevistando además en un programa de cazar tiburones llamado Manjader, y al mismo tiempo que nos cuenta algo de su vida, pues Pierre Leblanc tuvo un padre que cazaba tiburones, y según él lo lleva en la sangre, para continuar la labor de su padre. Cuando nuestra hembra de tiburón lamia ya está capturada y subida al bote delante de él, Pierre Leblanc saca un arpón oxidado del cuerpo de ella, diciendo que sin duda es el arpón que le clavó su padre. Lo que quiere decir que estaba persiguiendo al mismo tiburón que su padre antes de morir. Pierre Leblanc aún así asegura que este no es el tiburón que él estaba buscando. Cuando su hijo le pregunta, porque sí, Pierre Leblanc también tiene un hijo, y este le acompañará. ¿Cómo sabes que no es el tiburón? Le pregunta el hijo. Él simplemente le responde que no es un mega. Con este último adjetivo de mega, entendemos que él buscaba a un tiburón más grande, pero que en ningún momento de la historia del juego se nos revela quién era ese tiburón. Y acto seguido, la hembra de tiburón lamia es cruelmente asesinada por Pierre Leblanc, quien le clava un cuchillo en el estómago y lo desliza hasta su cabeza matándola. Lo más curioso e inesperado es que de repente un mini tiburón sale del vientre de la hembra asesinada, quien es agarrado por Pierre Leblanc mientras le corta fuertemente con el cuchillo en un lateral del cuerpo. Pues Pierre Leblanc quería marcarlo, según él. Pero de repente, el mini tiburón se revuelve y le ataca en un brazo arrancándole la mano de cuajo. Después el mini tiburón cae al agua del pantano, donde comenzará su historia y se comerá la mano de Pierre Leblanc, que también cayó al agua con él. Desde este momento, te das cuenta que la historia en ningún momento había comenzado y que acaba de empezar, y que el verdadero protagonista es este mini tiburón con hambre de megalodón. El mini tiburón irá creciendo, lentamente, pero se enfrentará a cualquier animal que se tope en su camino. Poco a poco, va sobreviviendo y se va convirtiendo también en un devorador de hombres, como lo fue su madre. Será cosa de familia, ¿verdad? El tiburón Lamia, además, se encontrará de vez en cuando con cajas que el gobierno había creado con productos químicos para crear a supersoldados. Que, bueno, de alguna manera, han acabado en el agua. El tiburón Lamia, además, es una especie que puede estar en el agua salada y en el agua dulce. De aquí la explicación de que sobrevivas en el pantano. Y además de esto, el tiburón Lamia es capaz de comerse residuos y otro tipo de desechos humanos que puede encontrarse por los alrededores. Sin saberlo, este tiburón Lamia se irá convirtiendo poco a poco en una evolucionada máquina de matar nunca antes vista. Pues estas cajas que se come le irán haciendo más fuerte y permitiéndole mutaciones en su cuerpo, tales como ultravelocidad, electricidad o una protección acorazada. Bueno, esto depende del camino que elija el jugador. Digamos que no hay una evolución exacta en la historia. De hecho, es incluso más probable que en la historia el tiburón nunca evolucionase y simplemente creciera sin más. El tiburón Lamia irá creciendo. Y poco a poco se irá comiendo a bañistas y a cazadores hasta volver a encontrarse con el asesino de su madre, Pierre LeBlanc. Pues más adelante, Pierre nos contará algo más sobre su historia. Pues persigue este llamado tiburón mega, porque su padre murió intentando cazarle. Y entonces veremos que también le mueve la venganza y bastante crueldad hacia los tiburones. Antes ayudaba a mi padre todo el año. Pasábamos mucho tiempo juntos. No nos llevábamos bien. Era un cazador de tiburones y nada más. Si alguien puede cazar al mega, es él. Pensaba que era un experimento gubernamental que había escapado. Quería atrapar al tiburón de verdad. Una vez... Lo encontró. Pero no consiguió cazarlo. También conoceremos más al hijo de Pierre, llamado Kyle, quien siempre viaja a bordo con su padre aún estando en desacuerdo con lo que hace al ser cazador de tiburones. Kyle es estudiante de biología marina y también por esto no aprueba lo que hace su padre sobre cazar a los tiburones como he dicho anteriormente. Más adelante veremos que Kyle, al estar con su padre, creía que podría aprovechar este tiempo para pasar el rato entre padre e hijo, pero pronto se dará cuenta de que fue un error y una mala idea que nunca debió venir. Además de que está siempre en desacuerdo con lo que le hizo al tiburón la mía bebé, quien es ahora el grande que lleva la historia. Un día Pierre Leblat por fin le cuenta a Kyle la verdad, pues su abuelo murió por un mega tiburón. Sí, de este mega del que hemos hablado anteriormente. Kyle le interrumpe burlón diciendo que un tiburón que se extinguió hace miles de años no puede existir actualmente. Pero Pierre, su padre, recalca que él lo vio. Y aunque cuando esto sucedió, él era un niño, recuerda perfectamente lo que vieron sus ojos antes de ver morir a su padre. Lamentablemente, esto en la cinemática de la historia nunca se muestra. Respecto a esto que pudiera ser real lo del megalodón, pensemos que solo conocemos el 1% del océano, ¿no es así? Más adelante, Pierre Leblat se volverá a encontrar cara a cara con el mini tiburón que sacó del vientre a la hembra hace tiempo. Claro, con la diferencia de que el tiburón mini ya no es tan mini, y viene con hambre de cazar al asesino de su madre. El tiburón Lamia luchará salvajemente contra Pierre, hasta que finalmente logre subir a bordo del barco y arrancarle también una de las piernas, mientras Pierre intenta desesperadamente luchar contra él, clavándole un arpón en la cabeza. Finalmente, Kyle, en el intento de ayudar a su padre y siguiendo sus indicaciones, rocía gasolina por el cuerpo del tiburón, mientras Pierre le lanza una cerilla, incendiando en un instante la cara del tiburón Lamia. Pero la cosa tampoco acabará bien para Pierre, porque en medio del caos, el barco comienza a incendiarse... y explota. Cuando Pierre se quiere dar cuenta, se encuentra en la deriva del mar, solo sobre un trozo de madera. Su hijo Kyle ha muerto. Mucho tiempo después de lo sucedido, el tiburón Lamia crece. Ya no es un simple adulto, sino un anciano de 9 metros. Tiempo después de la muerte de su hijo Kyle, Pierre LeBlanc va perdiendo la cabeza poco a poco. Echa veneno al mar porque sí, y es borde y trata mal a la gente que le está entrevistando del programa. El tiburón Lamia se tendrá que andar con cuidado, pues si se acerca demasiado a las zonas envenenadas podría ir mal. Pero al mismo tiempo, también podría disfrutar de un festín albino, con todas las criaturas que habrán mutado gracias a eso y que, como sabemos, los animales albinos hacen que el tiburón Lamia pueda ir evolucionando. Mucho más adelante, Pierre se ha vuelto loco y trae el barco antiguo de su padre, el más grande que el que tenía antes, y lleno de armas ilegales que él ha colocado, como por ejemplo, torpedos dispuesto a cazar a un tiburón. Pues Pierre, además, decide echar malamente a la gente del programa que iba con él para entrevistarle. Ya solo quedan él y el tiburón Lamia. Entonces, Pierre y el tiburón se enzarzarán en una lucha épica en la que finalmente el tiburón consigue saltar a la cubierta del barco y enganchar a Pierre por la parte inferior del cuerpo, mientras éste intenta azafarse desesperadamente. Finalmente lo consigue, aunque ya está muy malherido por el combate. Y mientras que la bestia y él se miran fijamente, saca un detonador y se puede apreciar detrás de él un montón de cajas con explosivos. ¿Lo hará? La respuesta es sí. Mientras el tiburón intenta danzar hacia él, aún en la cubierta del barco, se impulsa para atacar e intentar devorar a Pierre, pero justo antes de que él lo consiga, Pierre aprieta el botón y ¡Bum! Todo explota y sale volando por los aires. La leyenda del tiburón Lamia termina aquí, junto con los restos del cazador. O eso creemos. Y bueno, hasta aquí la historia del tiburón Lamia del juego Manheader. Si te ha gustado y por supuesto te ha servido para conocer mejor su historia, no olvides dejarme un superclay, unirte a la monada, a hacer click, y recuerda que nos vemos como así mejor en los siguientes vídeos que pueda hacer sobre Manheader, que desde luego haré directos porque ya van tocando, y vídeos distintos que pueda traer que me puedes dejar por aquí abajo en los comentarios como ideas adicionales que puedo ir cogiendo. Y nada, que sepáis que me he hecho un spoiler gigante porque aún no me pasa el juego. Genial, ¿eh? Lo que hace Blue para traer un vídeo. ¡Nos vemos! Yo tenía un pi, yo tenía un pi, que hacía pi, 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 pi. Tenía un pi, tenía un pi, que hacía pi, 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 pi.